Hola a todos, en este video mostraremos como usar PCT200i y su accesorio llamado caja de prueba automática de PCT para probar CT de tomas múltiples automáticamente sin volver a cablear durante la prueba. Esta es la caja de prueba automática de PCT. En primer lugar, presentaré las diferentes interfaces en su panel. Número 1 es la interfaz de alimentación que admite una fuente de alimentación de 85 a 265 por diócea o 110 a 370 por diócea, 47 a 63 hercios. La interfaz número 2 es Power Switch. La interfaz número 3 es puerto extendido que se utiliza para la función de extensión en el futuro. La interfaz número 4 es la pedilla que incluye 7 escalas. Las 7 escalas incluyen X1 a X6, opciones para tomas secundarias de CT de relación múltiple. Y la escala PP está relacionada con la interfaz de carga para probar la carga externa de CT individualmente. La interfaz número 5 es la otra pedilla que incluye 6 escalas. Las 6 escalas se pueden utilizar para seleccionar tomas X2 a X7 de CT. De esta manera, al usar estas dos pedillas, los usuarios pueden seleccionar dos tomas en CT de bobinas múltiples al mismo tiempo para realizar pruebas. La interfaz número 6 incluye 3 grupos de puertos de conexión. Uno es puertos P1 y P2 de PCT Prime para conectarse a los puertos P1 y P2 de Prime de PCT-200i. Otro es los puertos C1 y C2 de PCT-SYC para conectarse a los puertos C1 y C2 de PSYC de PCT-200i. El tercero es los puertos C1 y P2 de PCT-200i. La interfaz número 7 es para la conexión del cableado al lado primario de CT. La interfaz número 8 es para la conexión del cableado a diferentes tomas secundarias en diferentes bobinas de CT de relaciones múltiples máximo hasta 6 tomas. La interfaz número 9 es para probar la carga externa de CT. La interfaz número 10 es para la conexión a tierra. Este es un CT de relaciones múltiples con dos bobinas que será utilizado para este video de demostración. La bobinas 1 tiene cuatro tomas y la bobinas 2 tiene una toma. Aquí se encuentran los detalles de la placa de identificación. Hay informaciones de tipo, relación, carga, clase de diferentes tomas en la bobinas 1 y la bobinas 2 de CT. Este diagrama es el mapa de cableado completo entre PCT-200i, la caja de prueba automática y el CT de tomas múltiples. La interfaz inferior se muestran los puertos de conexión primaria y secundaria en PCT-200i y pueden conectarse a las interfaces Prime, Sec, Out de la caja de prueba automática como acabamos de presentarla. Y la conexión primaria de CT de tomas múltiples a la interfaz primaria de la caja de prueba automática, el lado secundario de diferentes tomas también se puede conectar a los puertos correspondientes en la caja de prueba automática. Durante pruebas, los usuarios pueden usar la pedilla para seleccionar diferentes tomas que se necesitan probar sin necesidad de cambiar los cabreados. Ahora podemos iniciar la conexión del cableado entre CT y la caja de prueba automática. Primero conectemos el U-Clamp a la toma 1-S1. Clamp a la toma 2-S1. Clamp a la toma 1-S1. Clamp a la toma 1-S3. Clamp a la toma 2-S2. Clamp a la toma 2-S3. Clamp a la toma 2-S3. Ahora podemos hacer la conexión del cableado entre City y la caja de prueba automática. Dos cables de 1S1 de City a X1 de la caja. Dos cables de 1S2 a X2. Dos cables de 1S3 a X3. Dos cables de 1S4 a X4. Dos cables de 1S5 a X5. Dos cables de 1S4. 2S1AX6 2S2AX7 Terminar P1 en CTAH1IN y terminar P2 en CTAH2IN en la interfaz primary de la caja. Ahora hacemos la conexión entre PCT200i y la caja de prueba automática. De los puertos S1 y S2DSEC de PCT200i a los puertos S1 y S2DSEC de la caja de prueba automática. Los puertos de S1 y S2DSEC de PCT200i a los puertos S1 y S2DSEC de la caja de prueba automática. Puerdos P1 y P2 de PCT200i a puertos P1 y P2 de PRIME de la caja de prueba automática. Ahora la conexión del cable se ha completado. Esta parte se utiliza para completar la información básica del encabezado del informe antes de la prueba. Y el contenido rellenado será mostrado en el informe en formato Excel después de la prueba. El software soporta los estándares de CT IEC, IECOI, IAS. El estándar IEC incluye IEC 644-1, 644-6 y 618-69-2. El estándar IECOI es C57.13. Y el estándar IES es IES 2705, el estándar nacional de India. Según cada estándar IECOI, existen tipos correspondientes de CT. Por ejemplo, según el estándar IEC 644-1, los tipos de CT incluyen P, M, P, R, P, X. Aquí es para seleccionar la frecuencia nominal de CT. La casilla TINMERO es para ingresar una temperatura adecuada al probar CT. La temperatura ingresada puede influir en el resultado de prueba RCT. La casilla IPN sirve para seleccionar o ingresar directamente la corriente nominal primaria de CT mediante el teclado. La casilla ISN sirve para seleccionar o ingresar directamente la corriente nominal secundaria de CT mediante el teclado. La configuración de parámetros de esta parte se cambiará de acuerdo con las diferentes opciones de tipo de CT. Cuando seleccionemos el tipo B, los parámetros que deben configurarse aquí son error compuesto y ALF. Cuando seleccionemos el tipo M, los parámetros que deben configurarse son la clase de exactitud de CT y FS. Cuando seleccionemos el tipo DP, los parámetros que deben configurarse son ciclo de trabajo especificado, la duración del primer flujo de corriente, la duración de la segunda corriente, tiempo muerto durante el reenganche automático, factor de dimensionamiento de transitorios, factor de corriente de cortocircuito simétrica, constante de tiempo primaria especificada, constante de tiempo secundaria especificada. Esta es la página de prueba para excitación. Después de la prueba, el resultado se mostrará aquí. VKN es el portaje de punto de inflexión. IKN es la corriente de punto de inflexión. RCD, resistencia del devanado secundario a la temperatura de corriente. RCD, 75 centígrado. Resistencia del devanado secundario a 75 centígrado. FS es factor de seguridad del instrumento. ALF es factor límite de la exactitud. Error compuesto. KR, factor de remanencia. TS es constante de tiempo secundaria especificada. LM es inductancia insaturada. LS es inductancia saturada. KTT, factor de dimensionamiento de transitorios. KSSC, factor de corriente de cortocircuito simétrica. Error instantáneo de pico, total. FEM, secundaria límite equivalente. Esta es la parte de resultados generales. Esta es la página de prueba de relación de CT. Según los diferentes tipos de CT, se probarán los distintos puntos de prueba y se mostrará el resultado aquí. Esta función se utiliza para probar la polaridad de CT individualmente. Esta función se utiliza para probar la ACT de CT individualmente. Esta es la función de desmagnetización. Después de cada prueba, PCT200i realizará una desmagnetización automática después del proceso de la prueba de características. Aquí también se puede seleccionar realizar la desmagnetización por separado sin hacer otras pruebas juntas. Esta función es la verificación de carga para probar la carga externa de CT. Esta es la página de prueba automática para probar todas las características de CT automáticamente. En la lista de tareas de pruebas CT, los usuarios pueden seleccionar una o más o todas. Aquí está la parte del resultado básico de la prueba CT. Durante el proceso de prueba, los resultados se mostrarán aquí uno por uno. La casilla de relación gruesa se utiliza para una verificación rápida de la relación gruesa. Si coincide con la placa de identificación de CT o no. Aquí está el botón Sill Report. En esta página se puede realizar una prueba de funcionamiento simple para PT. Esta es la configuración de PT. Verificación de polaridad y de relación de PT. Verificación de excitación de PT. Página de informe. Aquí se puede seleccionar los resultados de la prueba que serán guardados. Este botón de Synchronize se utiliza para guardar el informe en una memoria externa a través del puerto UCP. El botón de Synchronize Folder sirve para guardar todos los informes del disco de memoria local de este PCT-200i. El botón de Synchronize Today's City Report es para guardar solo el informe de CT de hoy en una memoria externa. Report Tour es un software de gestión de informes independiente que se puede utilizar para analizar y convertir informes. Soporta para ser instalado en el sistema local de PCT-200i y en una PC externa. Mostraremos este software más adelante en este video. En comparación con la report tour instalada en la PC, la instalada en el sistema local de PCT-200i se utiliza solo para analizar diferentes resultados de pruebas, no para convertir informes a formato Excel. Después de la prueba, de acuerdo con los requisitos de diferentes tipos de CT, el software realizará automáticamente la evaluación del CT probado. La primera prueba, probar 1S1-1S2 de bobina 1. Giremos la pedilla S1 a la escala X1 y la pedilla S2 a la escala X2. Configuremos los parámetros de prueba de 1S1 y 1S2 de bobina 1 de acuerdo con la información de la plaga de identificación. Seleccionemos el tipo M, la relación 500 a 5, la clase 0,2S, la carga 10V de amperio. Vayamos a la página Autotest. Seleccionemos todos los ítems de prueba y luego presionemos el botón Run para comenzar a probar todas las funciones. Todo el proceso de prueba toma alrededor de 40 a 100 segundos y el resultado saldrá uno por uno. Aquí está la indicación en la parte inferior del software que muestra qué características se está probando. Ahora podemos ver que el primer resultado que sale es la polaridad. Lo siguiente es los valores de RCT y de punto de inflexión. Después, PCT-200i realizará el paso de desmagnetización automáticamente. Después de la desmagnetización, el equipo va a continuar con la prueba de la relación y de la fase de ángulo. Debido a que esta toma es de tipo M y con clase 0,2S, PCT-200i verificará 1%, 5%, 20%, 100% y 120% de IPN. Y luego verificará 100% y 25% de la carga. De acuerdo con el estándar, el software de equipo verificará automáticamente 10 puntos de diferente carga IPN. La prueba completa de CT tipo M tomará alrededor de 100 segundos. Ahora la prueba se ha completado. Podemos revisar los resultados y guardar el informe. Ahora giremos la pérdida S2 a X3. Configuremos el demandado 1S1 a 1S3. La relación 1,000 a 5 amperios. Otros ajustes de parámetros son los mismos. Vayamos a la página Autotest para ejecutar la prueba. Prueba completada y podemos revisar los resultados y guardar el informe. Giremos la pérdida S2 a X4. Configuremos el demandado 1S1 a 1S4. La relación 1,500 a 5 amperios. Otros ajustes de parámetros son los mismos. Vayamos a la página Autotest para ejecutar la prueba. Prueba completada y podemos revisar los resultados y guardar el informe. Giremos la pérdida S2 a X5. Configuremos el demandado 1S1 a 1S5. La relación 2,000 a 5 amperios. Otros ajustes de parámetros son los mismos. Vayamos a la página Autotest para ejecutar la prueba. La peeja se encuentra junto a la técnico de la máquina Autotest para ejecutar la prueba. Spareza con la máquina Autotest para ejecutando la máquina Autotest para ejecutar el tratool. Satz t v mounted no seоже a Fortanı del te presscutar la máquina Autotest para ejecutar la máquina особxa. Su a la pérdida S2 se convoc seiner tropический. Patron teすごい bautista S2. T Arcotest para ejecutar la 다�cuолов. Tutstr PARAPEDыГ Prueba completada y podemos revisar los resultados y guardar el informe. Giremos la pedilla S1 a X6 y la pedilla S2 a X7. Configuremos el devanado 2S1 a 2S2, el tipo P, la relación 2000 a 5 amperios, la clase 5P10, la carga 15 por 10 amperios. Vayamos a la página Autotest para ejecutar la prueba. El resultado de polaridad es el primer que aparece. Luego salen los valores de RCT y de punto de inflexión. Después de eso, PCT realizará el paso de desmagnetización automáticamente. Esta bobina es de tipo P, por lo que el software verificará los puntos al 100% de IPN y al 100% de carga. Prueba completada y podemos revisar los resultados y guardar el informe. Ejecutemos PCT Report Tour desde el escritorio. Este menú es para analizar y convertir informes múltiples en formato Excel al mismo tiempo hasta 6 resultados de prueba. Este menú se utiliza para convertir el archivo de informe de CT de formato predeterminado .pct a Excel 1x1. Este menú sirve para crear un acceso directo a la carpeta de informes en el escritorio de PC. Este es un nuevo menú adicional para convertir los informes múltiples en un informe completo en formato Excel, cuando la cantidad de resultados de la prueba es más de 7, máximo hasta 10. Sirve para abrir rápidamente la carpeta de informes desde el software. Este menú se utiliza para convertir el archivo de informe de PT de formato predeterminado .pct a Excel 1x1. Ahora abramos un archivo de informe como ejemplo. Haga clic en el menú y se mostrará una nueva ventana. Haga clic en Open Fail para abrir un archivo de informe. Seleccionemos un archivo en formato .pct en la carpeta de informes. Esta es la página de la configuración de parámetros. Todos los parámetros configurados para probar CT se mostrarán aquí. En la página de resultados, todos los datos de los parámetros probados se mostrarán aquí. Esta es la página de la curva de excitación. Mueva el mouse. Se mostrará el valor de VA de cada punto. Esta es la página de excitación en que se muestran los datos VA. Página de error de relación con punto de limitación. Página de error de fase con punto de limitación. Ahora seleccionemos 6 resultados de prueba y los analizamos al mismo tiempo. La página de configuración. Haga clic en los botones desde 1 a 6. Se mostrará la configuración de cada resultado de la prueba. Página de resultados. Haga clic en los botones de 1 a 6. Para verificar los datos de los parámetros probados de cada resultado de prueba. Página de excitación. Todos los resultados se mostrarán en una ventana. Página de datos VA. Haga clic en los botones de 1 a 6. Para verificar diferentes resultados de prueba. Página de error de relación. La misma función también. Para city de tipo B y M. Los puntos de prueba son diferentes. Para city de tipo M puede verse dos curvas rojas de referencia que son la limitación. Las curvas de colores azul y violeta son de resultados de prueba. Según la curva de referencia, las curvas de prueba correctas deben estar entre dos curvas rojas de referencia. Lo mismo en la página de error de fase. Las curvas de prueba no deben estar fuera del área de las curvas de limitación. Haga clic en su Excel fail para convertirlo en un informe de Excel. Luego se abrirá el archivo de Excel automáticamente después de que se complete la conversión. En este archivo puede verse seis informes de city. Los ajustes están aquí. Esta es la parte del resultado. Parte de datos V y de excitación. Curvas de excitación y puntos de inflexión. Curvas de excitación y puntos de inflexión. En la carpeta de informes encontrará el informe en formato Excel. Haga clic en Back al menú principal. Ahora te mostraremos cómo convertir un archivo de informe único al formato Excel. Se puede seleccionar uno, más o todos los archivos de informe, luego hacer clic en Open para iniciar el proceso de conversión. El software puede convertir los informes automáticamente uno por uno. Se mostrará el progreso. El software abrirá el último informe en formato Excel automáticamente después de que se complete la conversión. En un archivo de informe único se mostrará la evaluación del city probado Pass of Fail. También serán mostrados los resultados y curvas de errores de relación y de fase. Podemos encontrar los tres nuevos informes convertidos a formato Excel en la carpeta de informes. La última demostración es convertir varios archivos de informes en un solo informe en formato Excel con resultados múltiples. Cuando los resultados de la prueba son superiores a 7, máximo a 10. Seleccionemos los archivos de resultados y haga clic en Open. Ahora podemos ver que aparece un mensaje de error porque seleccionamos solo 4 resultados de prueba que son menos de 7. Por lo que cuando los resultados se necesitan convertir son menos de 7, debemos usar el menú City Multi Result Analyze que se encuentra arriba. Esta vez seleccionamos 10 resultados para convertir. Será abierto el archivo en formato Excel automáticamente después de que se complete la conversión. Los 10 resultados de la prueba ya están en un archivo en formato Excel. Todos los ajustes y resultados están aquí. Podemos encontrar que este informe completo en formato Excel también se encuentra en la carpeta de informes. Muchas gracias por su atención. Cualquier asistencia técnica que necesite, no dude en contactarse con Ponovo a través de support.reletest.com Ponovo a través de support.reletest.com